Siento que mi cuerpo vibra esa pinta y me voy a desmayar Ya, 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 ya Amigos, bienvenidos a otro nuevo video aquí en mi canal de YouTube Sin más de 03 que es su casa Si me ven esta cara como de... Es porque estoy asustada, amigos Yo sé que a este video a ustedes les va a gustar, pero tal vez a mí no Porque me asusta, me asusta Pero bueno Vamos a comenzar con el video Este video se trata de respondiendo preguntas Pero son 50 cosas sobre mí Pero va a ser diferente Va a ser el respondiendo preguntas 2.0 Porque ya en mi canal tengo un video acerca de respondiendo preguntas en 5 minutos Así que se los dejaré por aquí para que vayan a verlo Pero si no lo han visto Pero primero vean este video y corren a verlo Y pues nada, amigos, vamos a comenzar ya Va a ser cosas acerca de mí Así que ya me estoy preparando Y va a ser con agua helada, amigos Con agua polar Y voy a estar respondiéndolas mientras que tengo los pies en el agua Voy a responder 5 preguntas bien respondidas Con los pies en el agua Y luego tendré un momento para sacarlos, amigos Porque se me van a quemar Así que sin más esperamos, los comencemos con el video Bueno, amigos, ya nos quedamos hacia el comedor Así que aquí voy a estar grabando mis pies Acá tengo la caneca para que ustedes, pues, obviamente vean Y mi mami me va a estar diciendo las 50 preguntas sobre mí Y yo las voy a estar respondiendo Obviamente con los pies en el agua Ya saben, 5 preguntas respondiéndolas debajo del agua Y las saco un momento como para que mis pies no se desesperen Así que vamos a empezar ya Bueno, amigos, perdonen mis piernas Y aquí ya tenemos el hielo Y tengo mucho miedo Pero vamos a comenzar ya Así que 1 2 3 ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, Fernando González Galín ¿Le sacan las dudas? Sí, 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 sí ¿La colores de tenis? Tenis, tenis ¿Cuándo? No ¿Cuándo naciste? Nací el 10 de octubre del 2003 ¿Cuándo cumpliste años? Voy a cumplir 17 Ya Ya Amigas No Dolio resto Uff No olvides estar Nante Uff Bueno Vamos a continuar Miren mis pies ya empezaron a poner rojos Ok 1 2 3 ¿Por qué creaste YouTube? Creé YouTube Uff Porque me gusta Mucho ¿Te agro tu hueso? No Mi helado favorito El limón ¿Cuántos años tienen tus papás? 50 y 49 ¿Cuántos años tienen tus hermanas? 23 Y 5 No No Ay 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 No Ay Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Ay no A mí Esperé Bueno Amigos Me voy a desmayar Siento temblarera en los dientes Vamos a continuar Pero más rápido Uno Dos Tres ¿Cuál es tu comida favorita? El pescado ¿Calor o frío? Calor ¿Papa o patacones? Patacones ¿Tendrías más mascotas? Sí ¿Chaquetas o suéteres? Suéteres ¿Te gustaría conducir? Sí ¿Por qué? ¿Por qué usas gafas? Porque me lo mandó el médico ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a estudiar en la universidad? El otro año ¿Qué libro recomiendas? Es Es A todos los chicos que me enamoré Que es Es mejor que la película Uno Dos Tres ¿Cuál es tu serie favorita? Riverdale ¿Qué prefieres? ¿Están George's o Casa de Papel? Casa de Papel ¿Por qué quieres estudiar administración de empresas? Porque no sé Me gustan los negocios y prosperar ¿Eres perezosa? Sí Ay Ay, mami, rápido Eh, ¿cuántas en el baño? No ¿En qué nivel de inglés vas? A uno A dos, a dos Bien Di en inglés algo sobre ti I like cooking Ya, 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 ya Tencita Se de boba Me sorprende Falta Como treinta Ay, no puede ser Ya, mamá ¿Cuáles son tus hobbies? Cocinar ¿Te lavas la cara a día y noche? Sí ¿Qué aderezo? O salsa de tomate ¿Qué no te gusta comer? No me gusta comer arepa de huevo ¿Te gusta el cinto? No ¿Cuál es tu pueblo favorito? Villa Vicente Eh, ¿agua fría o caliente? Caliente Menciona a tres amigas Sandra, Estefanía y Alejandra Menciona a tu mejor amiga del pasado Michelle, Michelle ¿Qué país quieres visitar? Eh, Turquía ¿Conoces la nieve? No ¿Cómo te escribes en una palabra? Eh, disciplina ¿Chocolate preferido? Kinder Ya, ya, ya Me duele Me duele Me duele ¿Pero qué? Las piernas Mira Las piernas Bueno, me voy a tratar de decirlas todas de una vez Para no salirme más, ¿ok? A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Has tenido novio? No ¿Quieres tener? No, no, no quiero tener ¿Qué otro idioma te gusta que aprender? Francés ¿Cuál es tu número favorito? El diez ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? Viajar ¿Cuenta una mala experiencia? Estaba en el colegio jugando gatina ciega Me tocó ser la gatina ciega Y una profesora me llamó y le veo Ahí la ojé Porque no veía nada ¿Por qué no te maquillas? Porque no me gusta ¿Qué le quieres decir a las personas que te ven? Que las quiero ¿Cuál es tu Instagram? Maficita.5 ¿Prefiere la fiesta o la casa? La casa, pero en este momento creo que las fiestas Una pregunta a tus suscriptores ¿Les gustó el video? Gracias, mami Amigos, siento que me va a desmayar Quiero que vean mis pies Miren esto Están rojísimos Mis manos están blancas, amigos Me siento mal Me voy a desmayar Gracias por ver este video Los quiero Los invito Los invito a que hagan este reto, amigos No sé cómo los futbolistas pueden soportar algo tan doloroso como esto, amigos Y... Amigos, miren mis pies se están poniendo súper rojos Y los siento súper dormidos Los quiero Bye Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado mucho Me duelen los pies Tengo frío Y aparte que hoy llovió O sea, terrible, amigos Pero bueno, espero que vayan a visitarme a mí Instagram, mafesita.5 Y que se suscriban a mi canal de YouTube Timmafes03 Y les mando un beso Y hasta pronto Mami, eso es lo más impresionante ¿Tú eres tan fierro, mami? No, 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 pero no puedo Ay, no Siento que ya no puedo caminar Mis piernas no me duele No, 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 no